de la selección mexicana. Ese respeto con personas íntegras que representen los deseos del fútbol nacional, que son el de un espectáculo sano familiar que une a los mexicanos con pasión. Vamos a escucharlo. Habiendo razonado lo escuchado, he tomado la decisión de separar de la dirección técnica de la selección nacional a Miguel Herrera. No es una decisión sencilla, es una decisión compleja, pero lo que les acabo de leer muestra lo que somos y sobre todo lo que debemos ser. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias! ¡Gracias!